Proceso Permanente de Rendición de Cuentas Vigencia 2021 Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Para la Universidad Nacional de Colombia, la vigencia 2021 marca el cierre de su Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Además, durante esta vigencia, la universidad superó los procesos de movilización social que se presentaron en el país y el segundo año de pandemia, resaltándose entre sus logros la formulación del nuevo Plan Global de Desarrollo 2022-2024, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación. En el 2021, las acciones de la Universidad Nacional de Colombia se desarrollaron alrededor de los siguientes ejes estratégicos, tejiendo la paz en las regiones, liderazgo nacional e internacional de nuestra comunidad académica, armonización de las funciones misionales, gestión y organización académico-administrativa. En 2021, tuvimos una universidad viva, activa, solidaria y sostenible en la pandemia que actuó con visión estratégica y de futuro. El 78% de los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Colombia provienen de 880 de los 1,122 municipios del país, incluyendo corregimientos departamentales. Del total de 58,431 alumnos matriculados, 3,829 pertenecen al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, PEAMA, y 4,353 al Programa de Admisión Especial PAES. En el marco de la Red de Ética, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación Social para la Paz, Red Paz, se lanzaron una plataforma virtual y una aplicación móvil que socializa el trabajo de la universidad en torno a la paz. Se organizó el Segundo Encuentro Nacional de Experiencias de Paz. Se implementó un proyecto para aportar al fortalecimiento de dinámicas y alianzas territoriales para la implementación del Acuerdo de Paz. Se desarrollaron tres cátedras sobre conflicto armado, desaparición forzada, construcción de paz y justicia transicional, y se vincularon 66 estudiantes de pregrado como practicantes en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La UNAL participó activamente en la iniciativa Convergencia por Colombia, que agrupó a varias instituciones de educación superior con una serie de focos de pensamiento temáticos alrededor de la coyuntura del paro nacional. Se generaron nueve documentos de recomendaciones que fueron entregadas al Congreso de la República y que tratan temas como el fortalecimiento de la democracia, el derecho a la educación y la salud, la implementación plena de los Acuerdos de Paz y el Estado Social de Derecho. En el marco de la Estrategia de Extensión Solidaria con Enfoque de Innovación Social, se continuó con la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria, con la cual se beneficiaron 22 proyectos por un valor de $1,146,341,413. En la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria como apoyo a procesos de recuperación y reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fueron seleccionadas cinco propuestas por un valor total de $315,000,000,000. Además, se fortaleció el Laboratorio de Innovación Social LabSol en la isla de Providencia en un escenario de devastación por el huracán Iota. La Universidad Nacional de Colombia siguió mostrando su compromiso con la igualdad de género y la reducción de las desigualdades a través de iniciativas como la Evaluación del Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales en la UNAR y la construcción de la Ruta de Acompañamiento a la Comunidad Universitaria, Interacciones con Estudiantes con Discapacidad. A través de sus nueve sedes en el territorio nacional, la universidad siguió avanzando en iniciativas de innovación como por ejemplo el Programa Mentor de la Sede Bogotá, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Sede Medellín, el Observatorio de Emprendimiento de la Sede Manizales, el Programa Mentor ETC Spin-Off y Transferencia de Conocimiento de la Sede Palmira, el Laboratorio de Paz Territorial de la Sede de La Paz, el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Sede Orinoquía, la Cátedra Sentidos Plurales de la Paz de la Sede Amazonía y la Cátedra Nacional Colombia Bioazul, Dos Mares, Un País, Territorios por Explorar de la Sede Caribe. Además, el Jardín Botánico de San Andrés fue reconocido como Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación por MinCiencias. La UNAL cuenta con 103 programas de pregrado y 367 de posgrado. 62 programas de pregrado y 71 programas de posgrado están acreditados. 41 programas de pregrado y 85 programas de posgrado se encuentran en proceso de renovación de acreditación. El 22% de los programas doctorales del país son de la UNAL. El 17% de los estudiantes de doctorado del país estudian en la UNAL y el 22% de los doctores graduados en el país son egresados de la UNAL. Es de resaltar que en 2021, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó a la Universidad Nacional de Colombia la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus para sus nueve sedes con una vigencia de 10 años. Este hecho la hace la única universidad del país que recibe la acreditación multicampus con la máxima vigencia. La universidad recibió el reconocimiento SaberPro Institucional por ocupar el tercer lugar entre 164 instituciones del país galardonadas con los mejores resultados en las pruebas SaberPro. Además, fue la segunda universidad con el mayor número de estudiantes reconocidos con los puntajes más altos por el Ministerio de Educación Nacional. De 1,659 estudiantes premiados, 153 fueron de la UNAL. En el ranking QS, la UNAL ocupó el puesto 106 en el mundo por su reputación académica y el puesto 35 por su reputación entre los empleadores. Por su desempeño logró 5 estrellas, el máximo galardón de esta clasificación. En el monitor empresarial de reputación corporativa, MERCO, la UNAL figura dentro de las 100 mejores empresas del país, siendo la primera en el sector educación y ocupando el puesto 9 entre las empresas más atractivas para trabajar en Colombia. En el ranking Green Metric, que mide el esfuerzo de las universidades para reducir su huella de carbono y, por lo tanto, ayudar a combatir el cambio climático global, la UNAL ocupó el puesto 4 del país y 55 del mundo, reflejando importantes esfuerzos por implementar políticas ecológicas y gestión en el cambio de comportamiento en toda su comunidad universitaria. Se celebraron 120 nuevos convenios internacionales, 226 estudiantes nacionales e internacionales y 52 docentes internacionales realizaron movilidad académica en la UNAL. 94 docentes de la UNAL realizaron movilidad académica en otros países. La rectora Dolly Montoya Castaño continuó en la presidencia de la UDUAL, una organización que reúne a más de 200 universidades de la región y la universidad fue sede de su 97º Consejo Ejecutivo. Según el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Hospital Universitario Nacional es el hospital con más grupos de investigación del país, con 33 en total, y además recibió el Premio Distrital a la Gestión en Salud, categoría Generador de Esperanza en la Calidad de la Atención en Salud. La UNAL continuó exitosamente con sus labores de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. La página web de la Agencia de Noticias UNAL recibió más de 6.700.000 visitas, Periódico UNAL más de 3.800.000 y Radio UNAL más de 1.800.000. Televisión UNAL, el canal oficial de la universidad en YouTube, se consolidó como el primer canal universitario del país con más de 63.000 suscriptores. La serie Pacho y Sofía, historias que no sabías, resultó ganadora en la categoría Mejor Producción Micro de Divulgación Periodística Documental del noveno premio Nuevas Miradas en la Televisión, que otorga la Universidad Nacional de Quilmes, de Argentina, en el marco de los premios TAL. Las campañas digitales La Universidad Aprende y Tratamiento de Datos, UNAL, ocuparon el primer lugar en los premios LATAM Digital Interlat, como Mejor Campaña Digital de una Institución Educativa y Mejor Campaña de Seguridad en Social Media, respectivamente. La imagen institucional se consolida, fortalece y posiciona cada vez más con estas acciones de comunicación UNAL. Durante el 2021, Editorial UNAL publicó 155 libros, 38 de los cuales recibieron el sello Editorial UN. Hoy, cuenta con un fondo de cerca de 5.000 títulos que la han convertido en un referente para la divulgación científica en el país. Puso en marcha el Observatorio de Producción Editorial, la librería virtual UNAL, y realizó 21 alianzas estratégicas para la publicación de obras. En el portal de revistas UNAL, se agrupan 56 revistas científicas que se editan en la universidad, y 29 aparecen en el Sistema de Evaluación y Clasificación de Revistas Científicas Nacionales, Publing Depths. La Universidad Nacional de Colombia tiene un total de 3.050 docentes. El 94% tiene formación doctoral o de maestría. El 9% de los docentes universitarios del país con doctorado son de la UNAL. De acuerdo con la clasificación de 1.000 ciencias, la universidad cuenta con 12 investigadores eméritos, 483 investigadores senior, 580 investigadores junior, y 356 investigadores asociados. El 9% de los investigadores del país son de la UNAL. La universidad cuenta con 984 grupos de investigación, 617 de los cuales se encuentran categorizados y reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tienen 99 patentes nacionales y 9 internacionales vigentes, entre patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Se continuó con el Plan de Acción del Sistema Nacional de Laboratorios. De los 653 laboratorios de la universidad, 14 se encuentran acreditados y 3 certificados. 7 nuevos ensayos y servicios de calibración fueron acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, o NAC. 20 nuevos ensayos fueron acreditados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. 100 pruebas pertenecientes a 7 laboratorios de las sedes Bogotá y Medellín fueron registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 121 ensayos y 14 servicios de calibración fueron acreditados en 14 laboratorios. En el marco de la evaluación de la Reforma Académica de 2007, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Educación y Pedagogía con 4,380 asistentes. En todas las sedes de la universidad se consolidaron a lo largo del trienio la Escuela Nacional de Pares, Tutores y los Grupos de Estudio Autónomo, GEA. Además, durante el 2021 se continuó el esfuerzo por apoyar los procesos pedagógicos para mitigar el impacto que tuvo la emergencia en la formación presencial, mejorando la capacidad de las aulas virtuales y extendiendo el convenio con Coursera, entre otras iniciativas. La universidad continuó realizando ejercicios de innovación abierta a través de la plataforma Innovaunal y realizó el primer Botcam de Innovación en conjunto con ACIBEI, donde participaron más de 300 estudiantes de instituciones iberoamericanas. La universidad desarrolló convocatorias internas de apoyo a proyectos para el fortalecimiento de la investigación, la creación y la innovación de la universidad. Se aprobaron 155 proyectos de investigación por un valor de 4,801,037,016 pesos, que involucran la participación de 114 grupos de investigación y 416 estudiantes. Las sedes Bogotá, Medellín y Manizales, en convenios de cooperación con entidades externas, gestionaron convocatorias de apoyo a proyectos de investigación, beneficiando 62 proyectos ganadores, con una asignación de recursos internos de 2,615,507,470 pesos y un aporte de 5,548,378,785 pesos por parte de las entidades externas. Se continuó con la estrategia Escuela Permanente de Pensamiento Universitario y durante 2021 llegaron a su madurez la mayoría de los 33 centros de pensamiento. En esta vigencia, ocho nuevos centros de pensamiento fueron financiados. En el marco de la Convocatoria Nacional para la Consolidación de Centros de Excelencia 2020-2021, se declararon las tres propuestas beneficiarias de financiación por un monto total de 1,200 millones de pesos. En el marco de los proyectos de inversión financiados por el anterior Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, se realizó el acompañamiento de 27 proyectos y se postularon 117 propuestas. En el nuevo Sistema de Convocatorias de la Asignación de CTEI, se postularon tres propuestas y se acompañaron 43 proyectos. A través del Sistema General de Regalías con componentes de infraestructura y equipamiento, la universidad gestionó 71,039,507,491 pesos para proyectos en ocho de sus nueve sedes. También gestionó recursos con estampillas regionales por valor de 46,223 millones de pesos. En la modernización y la proyección de la infraestructura física, la sede Amazonía adelantó los diseños de 642 metros cuadrados de las edificaciones para atención integral a estudiantes en el área de bienestar y para la adecuación de cafetería con un área de 321 metros cuadrados y contrató obras civiles para las adecuaciones a la infraestructura física y para el suministro de los equipos para la dotación de 11 espacios en la sede. La sede Bogotá le entregó a la comunidad universitaria el edificio 301 de Bellas Artes y el edificio 564 de Aulas de Ciencias. El Auditorio León de Greif se encuentra en proceso de reforzamiento y adecuación y hay avance del 36,4% en la construcción del nuevo edificio 303 de la Facultad de Artes. En la sede Manizales se realizaron obras de modernización y ampliación de espacios académicos con la intervención de 2.400 metros cuadrados, de mejora de la infraestructura física para la cultura con la intervención de 1.531 metros cuadrados de áreas funcionales para el desarrollo de actividades culturales y de bienestar y se implementó un sistema de captación solar con la instalación de 298 paneles fotovoltaicos en un área de 768 metros cuadrados. En la sede Medellín se implementaron los lineamientos del Plan Campus materializados en las intervenciones en los bloques 41, 42 y 42A en la consolidación y optimización de usos académicos en los bloques M15, 11 y 16 y la Estrategia Integral de Campus Sostenible. En la sede Orinoquía se fortalecieron las actividades en ciencia, tecnología e innovación mediante la ampliación, adecuación y equipamiento de la sala de lectura de la biblioteca, las colecciones biológicas y la bodega de granjas. En la sede Palmira se avanzó en la construcción del segundo edificio para bienestar universitario y del Centro de Producción de Alimentos y se realizó el mejoramiento integral de la biblioteca y del Auditorio Hernando Patiño Cruz. Como parte de su estrategia digital, la universidad creó el Observatorio Tecnológico y de Capacidades, escaló el proyecto ORUS como un sistema de vigilancia científica y tecnológica, desarrolló la Plataforma de Gestión Inteligente de Recursos y Capacidades del Laboratorio FabLab, diseñó e implementó un modelo de gestión de portafolio de proyectos con componentes TI, implementó esquemas y estrategias de transición a la nube y consolidó la aplicación Estamos Contigo, que permitió tener información actualizada de síntomas del COVID-19 entre la comunidad universitaria, entre otras importantes acciones. La universidad continuó con su compromiso en la mitigación de riesgos psicosociales en el marco de la adopción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, renovó la calificación del riesgo crediticio AAA-COL y logró la renovación de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo norma técnica colombiana ISO 9001-2015. También se estableció la Política de Patrimonio Cultural y Natural Universitario para asegurar la preservación del patrimonio de la nación que se encuentra en custodia de la Universidad Nacional de Colombia. Desde que inició la crisis sanitaria del COVID-19, la Universidad Nacional de Colombia ha tomado medidas académicas y de bienestar para aliviar los efectos de la pandemia en la trayectoria universitaria de los estudiantes. Durante 2021, destinó 88.041 millones de pesos, correspondientes al 10% de su presupuesto de funcionamiento, para realizar acciones en áreas del bienestar como acompañamiento integral, salud, actividad física y deporte, cultura, gestión y fomento socioeconómico, que contribuyen con el bienestar de la comunidad universitaria, en campos como acompañamiento en la vida universitaria, inducción y preparación para el cambio, convivencia y cotidianidad, disminución de factores de riesgo, actividades lúdicas, culturales y deportivas, apoyos alimentarios, alojamiento, transporte y económicos. También ha realizado acciones para favorecer el retorno a las actividades presenciales en condiciones óptimas de seguridad en las nueve sedes de la universidad en el país. La vigencia 2021 significó para la Universidad Nacional de Colombia el doble desafío de enfrentar simultáneamente el segundo año de crisis sanitaria del COVID-19 y la crisis de orden público derivada de las protestas sociales. Sin olvidar su compromiso con la educación y la construcción del país, la universidad logró adaptarse rápidamente en medio de este clima adverso para continuar con sus actividades visionales y con el proceso inédito y exitoso de construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 y del nuevo Plan Global de Desarrollo 2022-2024. El segundo semestre de 2021 convocó a la comunidad universitaria a través de claustros y colegiaturas y de mesas de trabajo en las que participaron más de 7.250 personas de los distintos estamentos. Después de haber enfrentado esta situación de crisis, las nueve sedes de la Universidad Nacional en el país volvieron a abrir sus puertas a la presencialidad, siguiendo un cuidadoso protocolo de bioseguridad y así, nuestros campus universitarios vuelven a ser de los estudiantes. Para muchos de los jóvenes admitidos en los dos últimos años, este momento representa la emoción de ver por primera vez a sus compañeros y a sus profesores, y de conocer las aulas en las que transcurrirá esta nueva y decisiva etapa de su vida académica. La vigencia 2021 también representa el cierre del Plan Global de Desarrollo 2019-2021, y durante este trienio cabe destacar, entre muchos otros logros, que la Universidad Nacional de Colombia recibió por parte del Consejo Nacional de Acreditación la renovación de la acreditación institucional como proyecto multicampus para sus nueve sedes con la vigencia máxima de 10 años, que continuó exitosamente con su proceso de transformación digital y que se fortaleció como una universidad que aprende de una manera colaborativa, permitiéndole renovarse y modernizarse de cara a los desafíos del futuro. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.